Primera partida de Primera División, Ríos contra Molareño, ganó Molareño el primer set, y ahora va 1-3 a favor de Molareño. Hey, hombre, ¿qué tal? Espero que... Toma, que tengo que pasar. Está chunga la puerta. Tú no lo robas por ahí, ¿no? No lo has visto. Este es para ladrones, no varios. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Se acercó? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No. ¿Qué tal? Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video